¡Suscríbete al canal! El que me ame, el que me ame, yo te grabé Oh, Dios, me ame, te abbas, te abbas Mera en el cuello, te abbas, te abbas Cálpeza, yo te abbas, te abbas En la forma que yo te abbas Mera en el cuello, te abbas, te abbas Cálpeza, yo te abbas, te abbas En el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!